Ahora mismo estoy chocado, estoy bien patro y bien fumado De tanto fumar estoy monstruo seado, quiero que te sientas high Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi sky Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi sky Estoy high, no this guy Policía no me toques, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mi closet, saco mis doces No me toques, estoy chocado viajando por el sur y el norte Cuando estoy fumado no hay nadie que me soporte Me pongo impertinente y me meto en mi closet, saco mis doces Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi cabeza Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi sky Estoy high, yo me siento high, viendo Júpiter, te invito a fumar viajar Y a conocer policía, no me va a parar, ni a detener, aunque me quieran encerrar Siempre fumaré, cuando yo vea un babilán, no me esconderé La voy a sacar, reparar y la anularé Yo no voy a creer ni ver, yo la prenderé Y en su propia misma cara humo y charé Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi sky And I know this guy Estoy high, yo me siento high, con mi cabeza en mi sky And I know this guy De hace long time estoy en el game, cuando fumo yo me siento muy bien Y aunque me desbarata, la cien, me nació de la ciencia en mi sky Lanta, estoy en el game Cuando fumo yo me siento muy bien Pero el techo me desbarata la sede Yo me siento high Con mi cabeza en el sky Then I go to this guy Yo me siento high Con mi cabeza en el sky Then I go to this guy Then I go to this guy